La lactancia materna no solamente es un alimento tal cual lo entendemos, sino que también alimenta lo que decimos el alma. A la hora de establecer un vínculo o el apego con madre-hijo, este binomio que decimos es fundamental. También al bebé, pues bueno, sabemos que la leche materna tiene composición única en cuanto a cantidades y nutrientes que va a aportar. Va a proteger frente a muchas enfermedades a corto y a largo plazo. Se ha visto que son bebés normalmente que son más sanos, los bebés que toman pecho de la mamá, porque les protege frente a infecciones, el sistema inmune está mucho más desarrollado. Son leches que no producen alergias, que además a nivel digestivo van mucho mejor. Y a largo plazo también se ha visto que son bebés que normalmente son en la edad adulta venos obesos. Les va a proteger frente a diferentes tipos de alergias también desarrolladas en edad adulta o incluso frente a enfermedades crónicas tipo diabetes y demás. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!